Eso es, ya no veía como antes brillaba a mi alrededor Y razón, pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera un adiós hasta luego matas mis ilusiones Hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Sin pollo Lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando y pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Ya que yo estaré esperándote amor Tú no puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión Tu grande pasión Nos reúnes y siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor Tú no puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión Tu grande pasión Tu grande pasión Tu grande pasión Nos reúnes y siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor Tú no puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión Tu grande pasión Nos reúnes y siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré esperándote amor Tú no puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplantes de niña, peleas, discusión Y tu grande pasión Nos reúnes y siempre sabrás, tú y yo somos uno mismo Oh 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 Gracias.